de cómo hombres y mujeres morían en sus casas, morían en sus calles, morían en los pasillos de los hospitales sin poder encontrar la atención sanitaria que reclamaban. Y siempre voy a recordar cuando Ginés me dijo, mirá, esto ha llegado, tenemos que poner en marcha muchas cosas, los hospitales estaban sin insumos. La Argentina tenía dos fábricas de respiradores automáticos, de repente vimos que había una demanda para que exportemos respiradores automáticos, cortamos las exportaciones y dijimos, primero hacerme los respiradores automáticos para la Argentina, para los argentinos y las argentinas que puedan necesitarlo. Y una fábrica de Córdoba, que yo siempre, nunca estuve allí, pero algún día quisiera conocerla, que para mí fue emblemática. Dos hermanos, un ingeniero y un médico, se unieron para hacer respiradores automáticos de la más alta calidad. Y le dijimos, las necesitamos para Argentina. E hicieron trabajar en tres turnos para producir la cantidad de respiradores automáticos que la Argentina necesitaba y que a lo largo de la Argentina habían dejado de comprarse. Pusimos 4.000 camas de terapia intensiva en toda la Argentina. Pusimos 4.000 respiradores automáticos en toda la Argentina. En muy poco tiempo terminamos de construir hospitales que habían quedado abandonados porque hubo una época en que algunas gobernadoras en Buenos Aires, por ejemplo, decían que no tenía sentido construir hospitales. Tuvimos que hacer todo eso. Tuvimos que hacerlo en muy poco tiempo. Los hospitales que teníamos no nos alcanzaban. Hicimos más de 30 hospitales modulares. Y como bien dijo Héctor, vivimos en un mundo donde 6 millones de personas fueron muertas por el COVID-19. No nos hemos dado cuenta, nosotros, todos los que estamos acá, todos los que quedamos en pie, somos sobrevivientes de la mayor tragedia que la humanidad ha vivido. Y tenemos un deber moral de cambiar el mundo porque todos esos muertos que el COVID-19 se llevó, muchos de ellos fueron el resultado de la injusticia, de la inequidad, de la desigualdad que en el mundo existe. Ahora, en la Argentina, no hubo un argentino, no hubo una argentina que se quedara sin la atención médica que necesitaba. Y eso fue posible porque supimos integrar a la salud pública, a las obras sociales y a la medicina privada para trabajar juntos. Y eso fue posible porque estaban ustedes, los trabajadores de la sanidad. Hombres y mujeres, enfermeros, enfermeras, terapistas, médicos, médicos, médicas, todos, todos poniendo su esfuerzo. Todos siendo la primera línea para parar al virus. Fueron los primeros contagiados, los que más se contagiaron al comienzo. ¿Cómo no iba a estar acá? Diciéndoles gracias. La verdad es que la Argentina es un país maravilloso y tiene un pueblo maravilloso. Y mil veces ha demostrado la capacidad de ese pueblo de levantarse y volver a caminar. Una y mil veces sufrió frustraciones y se sobrepuso a las frustraciones y siguió peleando y siguió avanzando. Y de verdad, ustedes fueron actores centrales para que la Argentina hoy esté caminando. Centrales. Nosotros tenemos ahora que encarar el futuro sabiendo que la pandemia no ha terminado. Porque vemos en estos días que los números han vuelto a crecer. La pandemia no ha terminado. Y porque para entrar a Europa me vuelven a hisopar. Y para cada vez que paso de un país a otro me vuelven a hisopar. La pandemia no ha terminado. Y vemos a China y a la cantidad de buques flotando, esperando que los puertos chinos se abran porque la pandemia no ha terminado. Y tenemos que estar preparados con la misma fuerza, con la misma vocación, con la misma entrega que ustedes han demostrado por cuidar la vida del prójimo. Tenemos que estar preparados. Y tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de ustedes. Porque realmente han demostrado lo importante que son para una comunidad como la argentina. Nosotros estamos trabajando, ya ultimando, a partir de la experiencia que hemos tenido. Que para mí ha sido muy buena porque pudimos responder. Tanto se critica a las obras sociales, las obras sociales respondieron. Respondieron. Le costó un poco más a la medicina prepaga responder, hay que ser franco. Terminó delegando en hospitales de obras sociales o en hospitales públicos a muchos de sus afiliados. Integrar el trabajo para que eso funcione lo mejor posible, en eso estamos trabajando. Hacer más fuerte la atención de la salud en la Argentina, en eso estamos trabajando. Y eso incluye, también, mejorar paulatinamente el ingreso de los que prestan salud en la Argentina, de los trabajadores y de las trabajadoras. Reconocerle a un enfermero, reconocerle a una enfermera, el rol que cumple en esta sociedad. No son empleados públicos, son técnicos especializados, preparados para salvar vidas y cuidar personas. Yo he mandado una ley al Congreso para que esa condición especial de trabajador que tiene el trabajador de la salud sea reconocida. Y estoy seguro que lo vamos a tener en breve aprobado. Y tenemos que trabajar mucho para mejorar también el ingreso de esos trabajadores y de esas trabajadoras, que lo merecen. Yo, compañeros y compañeras, a los problemas no los oculto. Sé que la economía crece, sé que el trabajo formal aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas porque mientras tengamos los índices de inflación que tenemos, la distribución es un problema, la distribución del ingreso. Tengo dos obsesiones, recuperar el trabajo, esto se está cumpliendo. Recibimos una desocupación de dos dígitos, de 12 puntos, si no me recuerdo mal, y hoy estamos en una desocupación de 7 puntos. Hemos recuperado el trabajo. Pero recuperar un salario que entre el 2015 y el 2019 se cayó en términos reales 20 puntos, eso demanda esfuerzo y demanda trabajo. Y demanda pedirle a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza, que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan. Yo les hablo, les hablo con esta franqueza porque antes que presidente soy un militante político. Y la política no es otra cosa que administrar la realidad. A los conservadores esta realidad de desigualdad les encanta, y entonces tratan de que las cosas nos cambien. Pues lo que es peor, tratan de que se concentre más la riqueza en unos pocos. Nosotros los peronistas sabemos perfectamente bien la desigualdad que se ha creado en el mundo, y sabemos perfectamente bien que la pandemia potenció esa desigualdad. Y con lo único que no vamos a transar es con convivir con la desigualdad. Vamos a trabajar todo lo que haga falta, vamos a poner todo nuestro empeño para que la igualdad la recuperemos en la Argentina. Para que las mejores condiciones de ingreso sean una realidad en la Argentina. Así como me ocupé, y me sigo ocupando, y me voy a seguir ocupando, de que el trabajo crezca en la Argentina, voy a trabajar incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea cada día más fuerte, para que cada vez haya más bolsillos, más dinero en el bolsillo de los que trabajan. Para eso hay que trabajar. Todo esto, que tengo la tranquilidad de decirlo porque en mi gobierno no ha ocultado nada. Toda la verdad está sobre la mesa. Nunca oculté los problemas que tiene la Argentina. Nunca me hice el distraído. Ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista. Cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento. Así nos enseñaron. Escuchar a los compañeros, escuchar a los que necesitan. Entender que primero están los últimos, los que están más postergados. Actuar con solidaridad, tenderle una mano a todos ellos. Compañeros, compañeros, tenemos la oportunidad de hacer una Argentina mejor. Tenemos el deber ético y moral de construir una sociedad más justa. Porque somos sobrevivientes de una pandemia. Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo. Que eso nos obligue a construir un mejor país. Un país más unido y una sociedad más justa. La justicia social no es un invento del peronismo. Es un deber ético y moral que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Gracias por el esfuerzo que han hecho. Gracias por el esfuerzo que hacen. Gracias por el esfuerzo que harán y sepan que tienen un presidente que así como cuenta con ustedes, ustedes saben que pueden contar con él. Gracias a todos y todas. Felicitaciones por este Congreso. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su paso por este Congreso Nacional Ordinario de Delegados de la Sanidad. Muchas gracias por habernos acompañado.